En el Estado Sucre, trabajadoras de la planta de alimentos polares en Marihuitara protestaron en conjunto con las enlatadoras que surten 57% del país, esto por falta de materia prima en la entidad. Nina Martínez con los detalles. Los representantes de las empresas enlatadoras marcharon hasta la sede de la gobernación para exigirle a la autoridad regional, Luis Acuña, el apoyo ante la problemática que está afectando a más de 15.000 trabajadores, directos e indirectos. Hoy, señor Presidente de la República, lo llamamos a usted como obrero. En este momento está en riesgo de paralización la planta de festún, la gaviota tiene ya casi un año parada, la planta de propizca y la planta de alimentos polares, planta Marihuitara. Por su parte, el secretario de Reclamo de Alimentos Polares manifestó que continuarán con las acciones de Calle Pacíficas para exigir su derecho al trabajo. Nosotros tenemos en estos momentos 720 trabajadores indirectos y 15.000 trabajadores indirectos que representan todo el pueblo de Marihuitara. Nosotros, económicamente, somos el motor de Marihuitara. Y en la actualidad estamos trabajando a un tercio. Luego de una reunión con el gobernador y los nuevos representantes de las atuneras afectadas, este se comprometió a mediar y ayudarnos en el conflicto. Desde el Estado Sucre, Nina Martínez, Noticiero Benevisión.